Luego el tema es eso, pero venimos. ¿Qué es lo demás? Cuando venga que se dé un pintura, por favor. Sí, en la dirección. ¿Vale? ¿Podéis ir sentándoos todos, por favor? En esta mesa de aquí también os podéis sentar, ¿eh? Un grupito ahí que hay que quedar. Entonces, si queréis ver alguna cosa, pues desváis a la barra y ya está, ¿vale? ¿Lo vas a poner aquí? ¿No vas a poner? Pero yo está ahí ya acabando. Bueno, bienvenido a todos. Esto ha sido una iniciativa de unos cuantos canales de YouTube. Hemos tenido la suerte de que veniera José María, dentro de unas cuantas implicaciones, pero al final ha venido. El tema vamos a tratar qué hacemos después del ciclado, una vez ciclado. Y nada, vamos a contar más que nada experiencias nuestras, una experiencia de José María, y va a ser una especie de charla coloquio. No va a haber mucho tecnicismo y demás. Al final de la charla, pues, podréis, quien quiera, hacer preguntas y dentro de nuestras posibilidades, contestarlas. ¿De acuerdo? Pues nada. No, a ver, yo cuando comenzamos a plantear el tema de esta charla, de hacer una charla, charla sobre ciclado hay 200.000, que es el tema más marido que hay, pero luego, yo donde tuve el verdadero problema es justo después del ciclado. Y por eso os comenté de hacer algo así. Yo en mi experiencia personal, yo venía del dulce, y hasta que yo entendí que todo lo que yo había aprendido en dulce, para marino no me iba a servir, así a grandes rasgos, pues a mí me costó mucho. Entonces, yo siempre digo que, mucha gente me lo rebate, pero otra gente dice que sí, que más o menos tengo razón, es que la coreofilia dulce y la coreofilia marina son como el fútbol y el baloncesto. Se juegan con balón, pero son dos deportes diferentes. Y entonces, los que venimos del dulce, sacarnos toda esa teoría, todas esas prácticas, todas esas cosas que hacemos en los dulces, que nadie admitimos que hacemos, pero hacemos. Eso será otro tema. Y llevarlo a ser marino, pues entonces resulta que los resultados son un desastre. Entonces, por eso venía, a colación en el tema este de, ¿qué hacer justo después del ciclado? Y luego ya como primer gran tema, es la palabra estabilidad, que es el gran objetivo. Bueno, ya vosotros a ver cómo conseguiste, porque yo aún no estoy en esa fase de estabilidad, porque acabo de agrandar mi proyecto, pero los que tenéis proyectos montados hace tiempo... Bueno, yo he montado este último, el tercer olla que he montado, el cuarto acuario que he montado marino, y yo siempre he conseguido estabilidad, al cabo de un año. Es cuando, ya has metido suficiente vida dentro del acuario, ya empiezan a haber competencias dentro del acuario, y las plagas se limitan, y los problemas se van solucionando. Luego vienen otros, por carencias, crecimientos excesivos y demás. Pero ese ha sido mi experiencia. ¿De ciclado lo pasamos por alto? ¿Alguien quiere comentar algo, o preguntar de ciclado? ¿Se termina el ciclado en el acuario? Yo creo que no. ¿Después de una infección no estamos ante un ciclado? Nunca termina, ¿no? ¿Cuándo se termina un ciclado? ¿Qué define el que se termine, o se deje de terminar? ¿Qué es importante en un ciclado? Pasamos directamente a la estabilidad. ¿Qué diríais? Me gustaría que fuera dinámico, que fuera un diálogo, no una conferencia, porque aquí entiendo que todos sois muy expertos. ¿Qué pensáis que es importante, realmente importante en un ciclado? ¿Alguien? Yo, por mi parte, yo creo que el tema del ciclado es que la gente tiene demasiada presa para empezar a meter cosas, empezar a meter peces, gorales. No tienen paciencia. Estabilidad bacteriana. ¿Eh? También... Dos aspectos importantes. La prisa, los tiempos biológicos respecto a la velocidad a la que vamos. Es que no se dan cuenta que, o sea, los problemas de la estabilidad del acuario vienen después del ciclado, si no lo han hecho bien. ¿Cómo? Porque yo no se voy a ir a decir. Exactamente. Al tener prisa es cuando te aparecen las plagas, te aparecen las algas, y todo lo... O sea, en un ecuario, yo, en mi ejemplo, yo estuve un año, precisamente, para empezar a meter peces, para empezar a meter cuadrales, y empecé con roca muerta. Y yo nunca tuve problemas de alga, nunca tuve problemas de diatomea, ni nada, sino... La gente me decía, coño, ¿y por qué no metes algo? Digo, porque no tengo perra. Si me metes la ciencia, no tengo dinero. Otro gran problema del acuario de fila, ¿verdad? Exactamente. Digo, estoy esperando poquito a poco para ir metiendo cosas. ¿Por qué voy a llenar un acuario de la noche a la mañana? ¿Por qué tengo tanta presa? También es cierto que el acuario nunca termina, porque realmente, cada vez que tú incluyes un pez en el acuario, o un coral nuevo, tú... Vas cambiando parámetros. O sea, el ecosistema varía. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y al variar ese ecosistema, tendrás picos de estos, picos de los otros, X. Yo, por lo tanto, yo soy de la manera de pensar que el ciclado nunca acaba. Pero no es lo mismo. Tú metes un pez, una pieza, o a lo mejor, cada mes, cada dos meses... Y esos cambios no son tan bloques. No son tan bloques. Eso es. Que estás metiendo, bueno, de repente, un montón de peces. Eso es. Y después te aborres y dejas, dejas... Pero todo hace variar el ecosistema. O sea, el simple hecho de limpiar los cristales hace variar el ecosistema. El meter mano. El mover una piedra, el cambiar una bomba de posición. Sí, sí, sí. El mueve detritos de un lado y aparecen en otro. Yo creo que los cambios bloques no son buenos. Eso es inevitable. La cosa es conocerlo y controlarlo. También hay gente que no tiene información. Información sí hay, pero muy variada de todos los tipos, de todos los puntos de vista. Por lo mejor hay mucha información, pero mal matada. Una cosa que sí quería decir, que esto que se habla hoy aquí no es el santo orial de nada. Es mi experiencia, la suya, la suya, la suya, la suya, la suya. Quiero decir que lo que a mí, yo te puedo decir hoy esto y tú irte a tu casa a hacerlo y mañana decir, qué cabrones. Pero esos son los argumentos que puede tener mucha gente. Es cierto. Esos son los argumentos que puede tener mucha gente para hacer las cosas de su manera y hacer las cosas de prisa. Y después no te dice, yo me he equivocado. Si no, oye, me has hecho equivocarme. Bueno, esto hay que tomárselo como una especie de base. Esto no podemos cogerlo como una guía exacta de cómo hacer las cosas porque unos tienen corales blandos, por ejemplo, otros tienen duros. La tasa de crecimiento de un coral duro varía depende de las especies. Entonces el consumo de carbonatos no tiene nada que ver en una cual y en la otra. Normalmente el principiante siempre comienza con corales blandos y después va pasándose por pintor. Depende. Depende, depende. Como empiece por lo más difícil. Todos los proyectos de gente que yo coloco comienzan igual. Yo quiero un acuario pequeño con una roca, dos ofelaris y una neumonada. Y yo digo, sí. Ya hablaremos ya. Ya hablaremos. Hace un año. Bueno, o sea, tú nos comentas el tema de los tiempos. Que un acuario, el ciclado de un acuario no es un preta por terro. Llegar y instalar rápidamente. ¿Tu nombre era? José Ángel. José Ángel comentaba el tema de la carga bacteriana, Los lechos bacterianos. ¿Qué te parece importante ahí? ¿Qué habría que saber de lechos bacterianos en un ciclado? El tema de cómo alimentar la bacteria para que haya una mínima estabilidad. Todo lo que consuma el coral que siempre tenga, no sé, siempre buscando la base estable. Tanto la temperatura como la vida bacteriana como la vida del coral. Poco a poco tiene que crecer el coral. O sea, tendrá más consumo. Tendremos que ir o añadiendo más bacterias o buscando el sistema para tener la colonia de bacterias recientemente. ¿Y tú, José Ángel, qué opinas de que, por ejemplo, las personas dicen hay que aportar materia orgánica para que las bacterias, los lechos bacterianos progresen? Pienso que es opinión de cada uno. ¿Pero tú qué opinas personalmente? ¿La tuya? Yo, para mí, extralimpio. Nada de materia orgánica. ¿Quién opina como él y quién opina lo contrario? Yo como él. ¿Pero a qué te refieres con materia orgánica? Alimentar... Yo creo que depende del acuario. Yo opino de que hay que mantener un flujo de mis clientes. La misma mierda de los peces se alimenta bastante el corazón. ¿Pero pensáis que en el momento del arranque sería importante hacer un aporte o todo lo contrario? Yo pienso que sí. Depende si inicia el acuario... ¿Quién estaría a favor de que hubiera un aporte de materia orgánica? A ver el fondo que está ahí muy... Tú también eres partidario. ¿Tú te llamas...? ¿Para un ciclado qué? Luque. Luque. O sea, a ver, otra vez, perdón. La mitad de la sala está a favor de un aporte de materia orgánica, ¿no? A iniciar el ciclado, ¿no? Es una semilla, si no... Si no faltan las semillas... Yo pienso que necesitas aportar. No puede haber la vida. Pero eso es químico. Todo es químico. A ver. A parte de bacterias es un químico. A parte de bacterias real. ¿Cómo que no? Bueno, esto ya sale bien. Me enseñaron al principio que había que... O sea, la mitad de la sala piensa que habría que... Habría que catalizar el desarrollo de los lechos con algo de materia orgánica y la mitad de la sala opina que no. Una cosa es el arranque. El arranque, si no plantan, no van a hacer nada. Vale. Todos los lechos, todos los géneros de bacterias que se incorporan al ciclo del nitrógeno, todos son autótrofas. Es decir, no consumen materia orgánica. Buscan una fuente de carbono que normalmente es el dióxido de carbono del agua y si escasea aprovechan el bicarbonato y hacen su síntesis a partir de carbono inorgánico. No usan la materia orgánica para nada. De hecho, la materia orgánica lo único que hace es desarrollar los lechos de bacterias heterotrofas que se dedican a descomponer la materia orgánica, tanto a aerobias en ambiente de oxígeno como a anaerobias. El problema es que cuando esos lechos se desarrollan compiten con ventaja respecto a los lechos bacterianos que estabilizan el ciclado, compiten con mucha mejor ventaja por el oxígeno. Es decir, cuando hay materia orgánica en exceso en el acuario se resienten los lechos bacterianos que nitrifiquen. Son las bacterias heterotrofas que descomponen la materia orgánica las que aprovechan. Son la competencia en la primera etapa de las nitrosomonas y en la segunda etapa de nitrospira y nitrobacter, siempre que se pensó que nitrobacter era dominante pero es nitrospira quien domina la transformación de nitrito en nitrato, compiten con ellas por el oxígeno y compiten por el espacio. Entonces, la materia orgánica no ayuda al ciclado ni a los ciclos. Lo más importante en ese sentido es recordar que son autótrofas que se aprovechan de fuentes de carbono inorgánicas. No aprovechan la materia orgánica para nada sino que los lechos que compiten con ellas pensar que las bacterias que descomponen la materia orgánica tienen un ratio de reproducción como 10 a la 2 las nitrosomonas y como 10 a la 3 la nitrobacter y nitrospira. Las que transforman nitritos en nitratos son las más delicadas. De hecho, cuando hay una crisis de oxígeno en el acuario abandonan los lechos y son organismos de nado libre. Eso lo sabíais, ¿no? Habéis leído que en un ciclado, por ejemplo, no hay que conectar el equipo de rayos UV. Lo sabéis, lo habéis leído. Pero ¿sabéis por qué? Porque cuando el medio cuando el medio no es propicio los lechos bacterianos que nitrifican son organismos de nado libre. Buscan otros sitios donde donde estabilizarse. Entonces, cuando compiten con las otras bacterias son más lesivas. Es decir, la materia orgánica no nos ayuda a desarrollar los lechos bacterianos nitrificantes. Y no lo he dicho por hablar 10 minutos que ya me callo, sino lo importante, lo que he querido poner de manifestaciones, lo importante que es tener media docena de conceptos que sea enciclado o sea luego en estabilidad. Eso venía José Ángel por comentar tu comentario de la importancia que estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con tu comentario de los tiempos biológicos. No es poner un acuario, no haya recife de cualquier tipo, no es un pret-aporter. Es decir, póngame cuarto y mitad de esto es un proceso para aprender, es un proceso para ir viéndolo crecer y ningún acuario evoluciona de la misma manera. El tema de los lechos es importante y por aportar un poquito más yo creo que en un ciclado lo más importante es que todo lo que hacemos y todo lo que metemos lo veamos en forma de energías. Es decir, el equilibrio de las energías. Es decir, cuánta energía hay que aportar al sistema en función de lo que hay. Un compañero vuestro me ha enseñado un acuario espectacular y lo primero que me llamó la atención es la cantidad de elementos que eran capaces de absorber energía. Probablemente tú debes tener algo más de un vatio por litro ahí tranquilamente sin problemas de nada. Tu nombre era, perdona, Iván. Pero si Iván en el momento el ciclado hubiera puesto un vatio por litro ahora mismo sería el mayor exportador europeo de cianobacterias probablemente no. Entonces, ahí lo más importante es intentar interpretar todo lo que metemos y todo lo que sacamos en términos energéticos. O sea, cuánta materia orgánica metemos, cuánta energía lumínica metemos, cuánta energía orgánica metemos, verlo en forma de energías porque eso es lo que nos permitirá entender qué es los desequilibrios, qué es lo que nos está pasando. Nadie debería arrancar un acuario o un ciclado con la iluminación que va a tener en régimen permanente y entonces eso hay que irlo más o menos, digo, para que no pasemos de puntillas por el ciclado. El comentario mío era, ojo con los conceptos, es decir, no deis nada por sentado de la materia orgánica. Yo calculaba que la asada iba a estar al 50%, o más o menos, por qué es lo que suele ser, ¿no? Tener un poco aprendidos esas cosas. Bueno, para calentar ha valido, ¿no? Hagámoslo un poquito... Nosotros también somos egoístas, venimos a aprender, entonces hagámoslo un poco más dinámico, ¿no? El diálogo. Hay tanto conocimiento a ese lado de la mesa como a este. hay que poder... Son experiencias personales y ahí hay muchas. ¿Alguien más quiere aportar algo enciclado que le parezca importante que nos haya... Roca viva, roca muerta. Roca viva, roca muerta. Qué directa eres, Yolanda. Siempre. Depende de cómo lo enfoques. Gracias. Depende de cómo lo enfoques. ¿Eh? Depende de cómo lo enfoques. Sí. Presupuesto que tengas y la paciencia que tengas. Sí, sí, sí. Si tienes dinero yo iría por roca viva. Ahora, si vienes de un montaje, desmontas un acuario y quieres aprovechar tu roca y demás, pues... Tienes que matarle la primera. Bajo mi punto de vista. No, preciso. No obligatoriamente, pero si quieres... Es desmontaje, se realiza por un problema. Lo tienes... Lo tienes plagado en el mesa. Para mí lo perfecto es roca viva. Porque la cortas... Le aportas gran diversidad. La roca muerta es muerta. Y recortas tiempo. A lo mejor. Tiempo de maturación. Cepa de bacterias, ¿no? Entiendo. La roca viva ya tiene una cepa de bacterias. Yo que hablo con muchos acuaristas y yo como tengo esta jeta le pregunto muchas cosas a mucha gente, todos más o menos o la mayoría me dicen el primer acuario lo arranqué con roca viva y los siguientes con roca muerta. Yo lo tengo claro. Yo si ahora reiniciara o hiciera... Por el tema del control de lo que está metido. Y ahora con roca muerta. Lo tengo clarísimo. Y me quito un camarón pistola que tengo ahí que ahí está el tío. Lo tengo claro. ¿Cómo se llama? No le hemos conocido. Le voy a poner un nombre jodido porque es que lo oigo a dos por tres. Y tengo un caracol Luanlus, un estromo Luanlus que le ha perforado la cáscara con lo duros que son. O sea, le tuve que poner Spoxy el otro día y digo, si no la va a palmar, le va a palmar. A ver si así lo recupero. ¿Sabes? Le ha partido la cáscara, tío. Increíble. Increíble. O sea, que lo tengo claro. Yo si montara un acuario ahora lo que aparta. Pero yo me refiero por el ciclado, ya no por lo que metamos de ictasias y demás, bichos varios. A ver, a una cámara tienes que aportarle todo lo que nos va a llevar. Lo que lleva la viva. Claro, pero estamos diciendo que si metemos materia orgánica... La vida la va adquiriendo poco a poco. Sí, la va adquiriendo con las piezas que va a ir metiendo y todo lo que mete va entrando. Entonces, yo hoy por hoy roca muerta y un buen aquacamping hecho fuera. Bien hecho. Bueno, mi último montaje es todo con roca muerta. Además, si empiezas con roca muerta puedes hacer tu agua capping desde el principio bien, como a ti te gusta. Claro. Es que... Si te lo tomas con calma, pues ahí vas aprendiendo, vas midiendo, vas cogiendo experiencias hasta que ya madura el acuario y ya comiences a meterlo. Un día, hijo. Buenos días, porque... No me dejan hablar, ¿eh? Pero estabas ahí. Estoy aquí, estoy aquí. Aunque he llegado tarde, disculpa a todos. A ver, mi opinión es que yo monté con mitad y mitad roca viva y roca muerta y sigo pensando que a mí personalmente no me supone un aliciente hacerlo con roca muerta porque con roca viva pues tienes un reto de intentar estabilizar ese ecosistema. A mí personalmente me parece así un reto hacerlo con roca viva. Qué raro que no esté de acuerdo contigo. Yo creo que es más reto llevar lo muerto a lo vivo que estabilizar. Qué ollo, ¿eh? No, mi peón es mi mismo. Yo personalmente empezaría con roca muerta ahora, pero con un poquito de roca viva para que aportara todo lo que tienes ahí. Teniendo muy claro dónde han salido esa roca viva. Eso es lo importante. Pero un poquito es complicado, ¿eh? Todo lo bueno es mucho más gente a lo que tienes ahí. Sí, bueno, pero puede venir de un acuario que conoce por ejemplo. Lo que yo pienso es que tendremos que ir acostumbrándonos a montar con roca muerta porque están limitando la recolección. Por lo igual... He terminado el debate. ¿No hay? Sí, sí, sí. Cuando ya el acuario ya se ha hecho maduro y se ha absorbido toda la microfauna y los animales lo han comido todo también lo que está bien es ir renovando la roca pero no la roca del display principal sino la del sumi cambiando piedra y teniendo piedras nuevas para que vaya poblándose otra vez. Entonces los bloques o los canutos estos intercambiando con otro compañero como a mi bloque y ya metes tu bloque y metes otras cosas. Conseguir diferentes cepas de... Y yo iniciaría un acuario con roca muerta y que alguien, un compañero, te deje un bloque que sabes que no va a llevar lo que puede llevar la roca. Contigo con eso tenemos que ser conscientes que por muy asépticos que queramos ser a la hora de introducir cosas en nuestro acuario es imposible. Al final es un caos muy controlado lo que tenemos dentro de la urna y tarde o temprano acabas metiendo algo indebido que por suerte ahora casi todo lo que metemos en los acuarios que nos lleve a un perjuicio se puede tratar y erradicar. Pero hay algún acuarista que es especialmente obsesivo en las cosas que mete en su urna y yo lo entiendo. Hay acuarios con piezas que valen una fortuna hay acuarios con los que los peces son más que una mascota pero es que está bien japónicos esa la tira con bala es como un perro pero llega un momento que no sabes a 100% lo que estás metiendo en tu urna entonces bueno a la hora de llevar el control total tenemos que ser conscientes y estar preparados para saber que es imposible y por ahí al fondo que no se nos desconecten qué opinan de este aspecto os voy a hacer trabajar lo que es muy importante cuando empieza es que la gente colocamos los corales sin pensar a rellenar huecos y luego tienes que saber por ejemplo todas las eufilias a media altura desde el principio aunque luego tenga otro hueco arriba las montípolas donde no le da tanta luz las acrópolas ir montándolo ya con vista a un futuro la que crece pues acrópolas juntas que si se tocan no se queman no cerca de una montípora y ya no los corales una vez hacemos un aquascaping pensar que lo que vayamos a meter ahí va a crecer pues hay gente que hace un aquascaping muy chulo con roca y luego quiere meter corales y se salen del agua yo tengo todos los toantus por ejemplo tengo una caliente un grande y toda la roca está en una isla entonces no pueden cubrirse no pueden subir pues ya lo hice con la idea de que de ahí no pasen que no me cogan que no vayan invadiendo terreno y le vayan quemando los corales eso es importante a la hora de la planificación la planificación del acuario es para mí una de las cosas más importantes no tener que estar tocando y estar otra cosa importante es una vez tenemos claro que es lo que queremos mantener no comprar eso sino comprar el material que nos permita mantenerlo no vale comprarse tres cirujanos y de un esquema para 100 litros en un 500 por ejemplo ahí el mejor es el que tiene un equipamiento que ya puede meter lo que sea mister montaje lo tengo aquí donde el puede hablar de eso parece el escorial pero es así primero todo lo que voy a necesitar para un futuro lo estudio lo trabajo sé cómo funciona lo testeo y cuando ya tengo aprobado eso pasamos a meter eso es algo que no hacemos nadie lo que es de aquí él él así por eso leo estudio él ha tenido el acuario vacío un año más de un año más tiempo con un equipamiento para un acuario por un equipamiento para el acuario al máximo está acostumbrado y con dinero llenarlo de piezas grandes está lleno ese acuario lo quiero ver en un año ahora no ahora está muy bonito en un año lo quiero ver tú mi acuario en un año o dos años lo vas a ver y va a estar estable porque yo dentro de las posibilidades voy a saber mantenerlo ¿y eso quién no lo asegura? bueno dentro de las posibilidades luego puede pasar o no puede pasar que se nos escapa nuestras manos pero tú ya sabes un poco a lo que vas por ejemplo yo cuando me inicié lo de las tapsias le metí mano a las tapsias y digo con un palo le di ¡buah! y luego le di con alegría con alegría sin miedo le había trozos y cada trozo que salía disfrutaba digo mira esto es increíble nada pues increíble se puso la cuarta entonces antes de meter la pata mira donde la metes es muy importante eso es el porcentaje de caos que decía yo antes que no podemos controlar eso es por desconocimiento eso no es un caso no 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 eso es desconocimiento lo ha dicho tengo más posibilidades de llevar mi acuario a éxito que alguien que no que no tenga conocimiento lo digo correcto pero aún así luego puede pasar sí claro el porcentaje que no controla pero tú vas evitando mira qué problema tengo yo ahora que de vez en cuando me salta y llego a casa y tengo el perro en el suelo muerto el perro el perro lo que decía que es una mascota pues al final voy a evitar eso pues una cosa que evito pues pongo las redes una cosa menos que me tengo calentado la cabeza yo ahora escucho y ya no me levanto por la noche antes escuchaba me tenía que levantar pues quiere decir tienes que ir claro porque sin chilo puro en el suelo lo tenía que meter estaba allí a medio y vivo y lo rescate tienes que ir programando las cosas para intentar quitarte los máximos problemas en un futuro ¿y cómo se hace eso? pues implicándote estudiando leyendo el libro de José María cosas así van a ser así y te información que sea válida porque viene en los foros cada uno cuenta su experiencia personal y cada uno le va de una manera pero cuenta su experiencia personal y lo que no es personal y lo que no es personal y sí gente que cuenta la experiencia de otro también lo que no es enfrentarse al problema solucionar el problema sea cual sea porque cuando tenemos las cosas muy bien que lo hagas siempre va a haber algo que entre a la manera y cuando te pase actual en seguida no decir mañana lo hago es que mañana no se puede hacer es hoy exactamente es ver que no hay problema estudiarlo ver cuál es la solución y dentro de lo que cada uno tenga en su mano o en su bolsillo y que el que se piense que aquí todos lo sabemos que un acuario no es mirar una vez a la semana y mucho menos ni dos ahora acuario todos los días un poquito un poquito es más tener sueño con que me está goteando voy a levantarme a mirar ¿qué pasa? sí, sí, sí yo creo que aquí al 60% más la red antisalto por ejemplo la gente la red antisalto la gente hasta que no se encuentra el P en el suelo no suele comprarse la red antisalto y más hoy en día y más hoy en día que hoy pedimos un animal y por el transporte y por todo muchas veces nos llega y para conseguir tener un ejemplar que tú estás deseando a lo mejor has matado se han muerto tres lo que no te pasa en dos años te pasa en un día entonces hay que evitarlo una vez que te llevan un animal que está bien evitarlo y luego a la hora de meter más animales o lo que sea ir con cuidado con las especies que puedan chocar porque te crea un desequilibrio un desequilibrio en el acuario y lo revientan y eso va todo al traste pierdes la ilusión pierdes dinero y la mujer te dice es que te lo digo es que está y le decimos siempre lo mismo no te haríamos yo no sé la de corales que han nacido en mi acuario solo o sea una cosa pero por generación espontánea ¿el ecosistema funciona? o sea mira cariño me ha nacido un chichiro bendita bendita mujer que no lo venta por el precio que le he dicho que te pregunta a ti lo que vale la guasa bueno pero eso es un tema que hay mujeres aquí también eso es un tema que vamos a tratar en otra charla entonces por rematar el tema de la de tu pregunta Yolanda de la roca viva o la roca muerta aunque aquí todos supongo que tenemos acciones que no confesaríamos que hacemos en cualquier momento en un momento de debilidad al respecto pero bueno parece que lo sensato por muchas razones economía disponibilidad de roca parece que lo sensato sería si tuviéramos que recomendar a alguien que lo va a montar que lo monte con roca muerta o sea yo la opinión que doy es aconsejar que lo monten con roca muerta de forma generalizada ¿vale? para también hacer un diseño donde tú ya proyectes hacia donde van a ir con la hidrodinámica que hayas diseñado y dices pues voy a poner aquí los SPS aquí voy a poner unas corrientes laminares aquí voy a poner una bomba de tal un poco la idea general con roca muerta que te es más fácil que con roca viva si vas a introducir roca viva pregúntate ¿para qué? o sea en vez de decir bueno pues ya hará un poquito de roca viva cuarto y mitad se queda bien no pero ¿para qué? tú me dices voy a introducir roca viva para favorecer los lechos bacterianos pues yo personalmente te recomiendo que te vayas a la pescadería te compres dos mejillones vivos y en el SAM eches el agua que hay en el interior de dos mejillones ya no los mejillones sino ya no no los mejillones no el agua que contienen dos mejillones vivos traídos de la coruña de una batea ahí ya tienes un inóculo de lechos bacterianos más que suficiente o mismo lo que sale de un esquímer de un acuario ya le puedes echar un hombre mejor que lo que sale de un esquímer a lo mejor un poco de la capa de filtración mecánica o sea el sitio donde los lechos bacterianos están en el mejor estado el sitio donde está el agua en contacto es en las paredes exteriores de los reactores o sea si tú pasas esa cremita del dedo si tú pasas el dedo a la pared exterior de un reactor donde tengas una resina antifosfatos o donde tengas en esa pared exterior es donde está porque simula un seco húmedo los lechos bacterianos disponen de oxígeno al 21% de la atmósfera y con un agua completamente oxigenada entonces si no ahí en esa patina esos lechos eso es lo mejor que le puede regalar a alguien para un ciclado justo ahí porque en la etapa mecánica o en el esquímer tiene bueno en el esquímer no está mal también pero sobre todo ahí porque en la etapa mecánica te llevas muchas otras bacterias que no son buenas algunas de las bacterias patógenas en realidad no tienen vocación malvada por ejemplo muchos vidrios y muchas eudomonas son bacterias que se ganan la vida en la gestión anaeróbica en la descomposición de la materia orgánica solo cuando llegan a donde no deben y en la cantidad que deben se vuelven patógenas pero en general son facultativas entonces cuando te preguntas para qué roca ha habido pregunta y dice no es que para favorecer los lechos yo te recomiendo el agua de dos mejillas ahora dice no si quieres agua si quieres roca viva yo la pondría siempre al principio de montar el acuario poco la instalaría en el SAM con luz y vería que aflora en el acuario de esa roca viva y siempre no la compraría salvaje de algún acuario de algún conocido que sepan las condiciones que está y solo inicialmente porque en un ecosistema de 900 litros no es por lo que os ha costado es por respeto a lo que ha crecido ahí en ese momento te traes una roca de cualquier lugar y controlar en un acuario de esas características cualquier infestación o el desarrollo de algo que es nocivo es tremendo sería partidario en las fases iniciales no directamente al acuario sino en el SAM y ver que aflora y es espectacular o sea es la capacidad que tiene aparece de todo en el acuario de la vida de la vida eso es lo que yo te diría y luego por economía claro la mayoría de los usuarios que usan roca viva es por acortar tiempos se acorta el tiempo de ciclado aunque haya un ciclado permanente eso es por acortar tiempos o porque también se piensan que es más sencillo de ciclar y de echar el acuario adelante usando roca viva pero no se ve en este último montaje has que sentarte y esperar todo muerto y el ciclado es un ciclado normal pero lo sabes ahora sí, pero ha sido normal sí, pero lo sabes ahora claro sí, bueno la gente que lo hace tu primer acuario ¿cómo lo montaste? ¿con roca cómo? mezclado mezclado ¿por? por precio y si no lo hubiera usado lo que pasa es que compré primero roca viva luego amplié y metí en muerta compré este primero roca viva por acortar tiempos no, porque en época no tenía conocimiento de ahora y nos vas matiendo y te dicen roca viva por roca viva te va todo mejor tiene más bacterias tiene más a ver, la roca viva lo bueno que tiene es que que se interesa nada en el acuario viendo la roca ves la pared y ya es una distracción cualquier plumero cualquier cosa la flora enseguida comprar roca muerta se esté muerto hasta que se llene de vida pero al final no, 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 no va a salir pero al final se va poblando todo poco a poco viene lo bueno viene lo malo o sea, claro cuando metes piezas ya se empieza por la poca yo como soy insensato que monta con roca viva y roca muerta a la vez yo lo hago con o sea, aparte con la colonia bacteriana que para mí casi que no lo hago con ese eje vivo sino lo hago más con la microfauna que esa roca viva puede tener la variedad la variedad no es por las bacterias tienen infinidades de productos que te ofrecen una colonia bacteriana o eso dicen para iniciar el acuario eso es otro tema yo lo hago por el tema de la microfauna entonces es verdad que yo ahora mismo iría a montar gran parte del acuario principal con roca muerta para hacer aquascaping porque ya eso sí al principio tu primer acuario lo montas de cualquier manera sin planificación ninguna eres novato sale para chicla unaria hasta el infinito y que bonita y que bonita hasta que se te invade no estás bonita te lo digo ya y entonces ya cuando tu segundo acuario cuando ya tienes cierto tiempo de maduración como ecualista entonces es cuando te pones a planificar si esa información te la dan en una charla pues esos dos años no es que te lo ahorres sino que te lo tomas de otra manera yo considero que es bueno que alguien empiece siendo novato y aprenda de sus errores pero por menos que aprenda no te vale que decir tengo este error no sé cómo solucionarlo lo dejo no se trata de aprender o sea yo llevo dos años con la corefilia y nunca dejo de aprender ahora mismo por ejemplo tengo por poner un ejemplo tengo los nitratos de acero durante un mes y estoy aprendiendo a cómo subirlos porque no consigo subirlos por ejemplo entonces yo tengo 20 litros de mi acuario cuando quieras pero porque estoy probando estoy aprendiendo otras cosas de la corefilia en ese sentido entonces considero que es parte de nuestro aprendizaje una pregunta en base a esto en el caso de una ampliación y estoy hablando de una ampliación que simplemente le estás metiendo roca muerta a una roca ya viva y controlada y más litros de agua el tema de un lado ¿cómo habría que tomárselo? o sea ¿habría que esperar también un año o consideráis que hay que hacer algo? yo te voy a hablar desde mi experiencia yo hace un año amplié de 200 a 475 litros ese es la otra el máximo de ampliación lo que pueda afectar yo tenía el primer acuario el de 200 litros que tenía lo monté completamente con roca viva todo arena viva también todo es lo que tiene Tener Sparta yo monté con todo vivo ¿vale? y a la hora de ampliar yo cambié por supuesto amplié los kilos de roca en este caso metí muerta ya no tenía toda esta pasta ¿vale? y yo tuve un ciclado también es cierto que un micro ciclado yo lo que hice fue pues reutilizar los 200 litros que tenía de agua y después añadir cambié la mitad del agua cambié la roca cambié todo rellené con el agua antigua y con agua nueva por supuesto hasta los 475 y yo tuve dos meses dos meses y medio lo que te imagines diatome acionobacteria alga verde incrustante pero eso te pasa eso te pasa también sin cambiar eso te pasa cambiando tres rocas de sitio todo lo que mueva la arena por supuesto la tiré puse arena nueva muerta ¿vale? y por supuesto que tuve un ciclado también es cierto que es muy rápido y ni le hice caso se fue todo solo gracias por tu apoyo amigo no porque realmente yo no tenía cuando hice el cambio yo estaba yo siempre lo sabéis vosotros manejo nutrientes altos yo estoy siempre en 15 de nitrato siempre y cuando yo hice el cambio yo tenía 15 de nitrato 15 de nitrato sigo teniendo y allí salió de todo y conforme salió todo se fue no le hice caso porque yo no iba a bajar los nitratos y siempre lo había tenido así ¿no? ¿para qué los voy a bajar? estabilidad para quitar el alga y dentro de dos semanas si yo veía mis corales bonitos decir joder ahora quiero subirlo otra vez a 15 ¿para qué? pues lo dejé oye si no se van en 15 días pues se van en dos meses ¿entiendes? es mi punto de vista y por supuesto que vas a tener un ciclado por supuesto es como lo de o sea no estás metiendo más carga biológica en el en el actuario ni nada por el estilo es solamente que pasa que la química del agua está para esos litros que tenías ahora al poner más litros la química del agua te cambia entonces tienes que volver a adaptarlo todo ¿y cómo vas a hacer eso? mirante los test medir controlar los cambios de agua cuando toquen y tú vuelves a estabilizarlo una vez lo tengas estable el acuario te lo dirá además yo miento a mí me subieron los nitratos me subieron no sé si fueron 7 puntos se me pusieron 22 o así claro porque no está estable la bacteria que tiene en esos litros pero fue el mover claro el mover el agua el mover la roca simplemente suelta los detritos suelta y ya lo tienes yo lo hice porque tenía un 250 y la ventaja es que tengo un trastero y en la parte de abajo me lo puse todos los corales eran tuppers de estos grandes y fui ampliando tuppers comunicados según iba yo añadiendo agua al agua que iba a tener en total en el otro acuario y le fui añadiendo roca de un chico que estaba desmontando viva entonces fue muy poco a poco y no notificado y cuando más mismo le des a eso mejor porque cuando más rápido lo haces peor 100 litros la calentada primero la buena temperatura y luego iba añadiendo otro y así y ahí iban todos los taps tengo la ventaja de que tenía así si pero eso eso puedes hacerlo por ejemplo tú que tienes un trastero yo por ejemplo yo el acuario lo tengo en el comedor de casa y lo hice tan poco a poco que vale y yo cuando hice la ampliación yo cambié el sitio del acuario porque cuando empecé por esa información lo puse al lado de la ventana y el cristalito de la ventana pues siempre desde fuera mira que cuadro verde tiene ese hombre ahí más bonito ¿no? desde fuera de ella campo de fútbol el cristal pues siempre porque le daba al sol por información desinformación al cambiarlo de sitio yo lo que hice fue cambiar la mitad del agua cambiar roca cambiar peces cambiar corales todo cambiar el resto del agua y después el resto del agua estuvo dos días para llenarse yo llené por coteo tenía un bidón de 250 litros en el cuarto de baño por poco duermo en la calle esos dos días porque la mujer ya se sabe lo que es y estuvo dos días llenando por coteo pero yo tuve tuve ciclado tú a lo mejor pues no no te diste cuenta yo si tuve perdieron alguno un poquito de color pero apenas nada con el cambio de la química del agua y también eso hice ya pensé mucho lo que quería en este acuario cómo lo quería hacer dónde quería tener Thor dónde quería tener las orgilias dónde colocar los platos que se queban a dar sombras pero eso porque es tu segundo acuario porque en el primero no lo haces que me hacía croquis de las rocas es lo que decía él de los tiempos cuando tú montas tu primer acuario tú quieres ver peces quieres ver corales quieres ver y para mí es una cosa de las más importantes sobre todo hay quien monta su primer acuario y lo primero que quiere es el pece dentro y yo soy más de la opinión de tú debes meter lo que te vaya haciendo falta por ejemplo Alfred ha hablado de la distancia pues a lo mejor lo que te hace falta es meter un chelmón o meter un algo contra esa plaga un tomentosus que después tiene balonia pues un pez conejo ¿cómo se llama? bulpinus bulpinus conejo chicken fish le llaman en el balonia ayer un chico quería que el agua del mar ¿qué opináis? ayer tuvimos buena anoche cenando tuvimos buena temática con el agua del mar yo lo tengo claro vivo lejos el agua del mar nada voy a apuntar un poco mi historia ¿vale? yo tenía un acuario de 100 litros tiene en parte un poco por el tema de editar alimentos creo que había dicho antes yo no tenía mucho desconocimiento y no editaba nada nada más que congelado todos los días todos los días dos pastillas congelados bueno en esa época una porque es con 100 litros pero luego monté uno de 500 litros y lo cicle perfectamente con agua del mar con agua del mar siempre los dos acuerdos que he tenido con agua del mar y una vez que lo tenía ciclado pues a ser 100 litros a en el grande y bueno nada más que echaba dos o tres pastillas de comida al día nunca editaba nada o sea nada y tenía el acuario perfecto es decir miraba los parámetros siempre muy bajos pero los colores espectaculares lo que metía una acrópora a los cinco meses me funcionaba y después de un año y medio pues bueno pues por causa de familia estoy un poquito ahí que lo descuide y se me fue todo el galete tanto peces como como corales no tienes perdón una pregunta ¿cuánto hacías cambio de agua del mar? el primer cambio de agua lo hice al año ¿al año? al año tenía sí que miraba sí que miraba parámetros de KH magnesio y calcio pero pero llegó un tema histric súper grande bueno muchos SPS muy grandes 16 acróporas también entonces el tema de editar ahora voy a contar un poco más ¿vale? se me fue a galete los corales se me fue a galete los peces porque tenía cuatro cirujanos metí el quinto me entró Odinio y todo a galete ¿vale? tengo una página Instagram que algunos pues nuevamente juego algo en cosas y la gente ha seguido desde la evolución desde el cero hasta todo lo que me ha pasado después he intentado reiniciar el acuario otra vez y creo que he llenado cinco o seis veces entero el acuario cambiando agua cambiando agua entero porque no consigo estabilizarlo ¿qué pasa? que la otra sí que hice un pequeño ciclado que hizo que bueno un pequeño tres meses de ciclado que hizo que eso estabilizará y que me ha ayudado para hasta que se murieron los corales entonces el no editar también también es importante sí que es verdad que ya compras reactor de calcio vas haciendo cosas yo al final no tenía nada y el acuario funcionó perfecto ahora cuanto más tengo al principio no tener corales no tener cosas como que todo lo saturas y al final te espetas pero en el acuario pequeño ¿cuántos cambios de agua hacías? ninguno tuve ocho meses y tampoco ¿pero lo tienes muy cargado? no, ahí tenía poquito claro, es que si tú comienzas a meter piezas eso se va todas las trazas todos los hematoches que estar andando o cambiando agua o no cambiar agua te arriesgas la a que aumente la polución dentro del agua hay elementos que no controlamos en los test yo he estado más de dos años sin cambios de agua ni con los test ni con los test lo que pasa es que iba añadiendo editando según veía necesidad de los corales pero ya había un momento de que sí que veo que lo que quería comentar lo que quería comentar que es tan malo el editar como el no editar hay que editar en la justa medida para eso nosotros no somos magos tú vienes en casa y para mí el rosa a lo mejor para Jorge es otro color correcto entonces al final hay que mandar test y CP de laboratorio y concuadrar con lo que estás haciendo y aún así que los test y CP tampoco son que te lo dan real ir cuadrando un poco en el margen de todos los parámetros para tú llevarlo por un camino y hacerle esa estabilidad eso no se ha llamado Víctor lo que quería también comentar es que al final tú tienes una agua en casa con agua de osmosis pero claro tú teniendo corales hay elementos que al final se los comen los corales porque le da para su alimento que pasa que si tú empiezas como de cero no tienes consumo es una cosa muy importante que un día te ha funcionado y ahora intentas arrancar cinco veces y no sabes por qué yo creo que después de tanto tiempo que no puedo arrancarlo es porque los corales me consumían mismamente lo malo que echaba si tenías 50 veces me consumían X de nitrato y de fosfato si no quieres arrancarlo ahora que te vaya mi consejo es compro una buena sal y a partir de ahí ponte a hacer ICP cada dos o tres meses y luego añadir las trazas pertinentes y corrige lo que te digo pero lo que yo no entiendo es por qué no lo puedes arrancar después de cinco veces a ver, estoy ahí a ver, porque tengo los peces todavía a ver, vale, vale tengo un equilibrio antes claro, salto, salto verdad es un equilibrio plano matalo todo una cosa mata la roca mata la roca y arranca mira que tenías los peces todavía una vez una vez intento la cosa no es que no puedas arrancarlo es que no puedes estabilizarlo no puedo estabilizarlo vale, vale es que varía varía bastante igual lo he entendido yo te voy a decir una cosa si yo tuviese por desgracia no puedo vivir en mi residencia que es aquí en Torrevieja y yo tendría acceso al agua de mar fácil si yo tuviese acceso al agua de mar de una zona limpia por mi padre no uso otra yo pido también eso y como hemos hablado con Cosa María y yo voy a coger el agua justamente donde dice Cosa María por ahí yo conozco gente yo conozco gente de la parte de Murcia vale que mantiene acuario simplemente haciendo cambios de aguas semanales con agua de mar corrigiendo la salinidad porque el agua de mar está más alta con agua de homosis y conozco diferentes lo tienes que no lo tiene estable que tiene nutrientes altos me cuesta mucho estabilizar Roliano entonces tienes que llevar una rutina ¿has sifonado alguna vez? ¿has sacado suciedad a algún sitio? ¿has sifonado algo alguna vez? la verdad que no pero que a ver si que escabas un poco en la arena y sale suciedad pero es lo que decimos que no muevo nada no muevo toda la roca claro pues después de vez en cuando una vez a la larga también sifonarás de donde tú veas que tal porque ahí es donde se te acumula ¿y de dónde coges el agua? sobre todo ¿dónde están las rocas? la cojo de vinidor bueno de vinidor la cojo de sierrada ¿pero de dónde? pues a lo mejor una milla del mar o sea que eso de agua esa agua está bien claro que está bien hay 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 varias maneras de hacerlo hay gente que coge agua de mar le cambia la salinidad la tiene 24 horas pasándola por un UV otra gente la echa conforme viene es que eso es como la roca hay que coger agua de mar con la regla de la R los meses que contengan R hay Víctor a ver hay los acuarios públicos que funcionan en circuito abierto son mucho más exitosos que los acuarios públicos que funcionan en circuito cerrado ¿vale? incluso para especies que que pueden sufrir infestaciones de protozoos del agua que utilizan en acuario abierto o sea todos la mayoría de los acuarios públicos los que trabajan en circuito abierto evidentemente con cañerías cogiendo agua a dos kilómetros y decantando la realidad es que funcionan mejor y esa experiencia es extrapolable a nuestros acuarios de arrecife como regla general o sea como regla general a pesar de que trabajamos incansablemente la humanidad para cargarnos los mares y los océanos de momento todavía el agua natural produce más ventajas que inconvenientes de otras cosas porque por muy buena que sea la sal que tú compres y no es tanto el valor de los oligoelementos sino lo que costaría el proceso de mezclarlos en la proporción adecuada no vas a encontrar una sal que como tenga como en el agua natural en el agua de mar natural están todos los elementos de la tabla periódica absolutamente todos otra cosa es que estén a nivel de traza a nivel de traza significa que están por debajo de un valor de una millonésima de un pp una millonésima por litro todo elemento que está por debajo de una millonésima por litro está a nivel de traza pero el 90% de esos elementos que están a nivel de traza son oligoelementos es decir son sustancias que actúan como trigger como catalizadores de reacciones enzimáticas eso se llaman cofactores enzimáticos pues el hierro actúa en fotosíntesis en la composición de la metamoglobina para transportar oxígeno el magnesio forma parte estructural de la clorofila es decir todo eso y eso no lo vas a encontrar en ninguna sal ¿vale? ahora si tú tienes un acuario estable de muchas ya con un valor importante no digo económico digo la vida que has conseguido lograr ahí tienes que tomar determinadas precauciones la primera y fundamental es la que he comentado antes de empezar la charla informalmente es decir búscate un espigón si eres buceador búscate las zonas donde puedas coger el agua agua que sobre todo sea una zona de mucho movimiento de mucha corriente que cerca no haya una población turística o una industria sino que sea una zona más bien abierta y te una cala te vas con una furgoneta y coger ese agua y luego ese agua la puedes a su vez tratar sin que pierdan muchos de sus valores si no estás dedicado a reproducción pues puede ser conveniente esterilizarla ¿vale? otra cosa es que para esterilizarla es decir la mayoría de la gente tienes que trabajar con esterilizadores por encima de los 40 vatios lo vas a matar lo bueno también no porque y que me perdonen los fabricantes pero el criptocario ni Rittance por ejemplo pasa por los equipos de UV ¿cómo es? ¿con la cama de sal? ¿eh? al margen de que normalmente los fabricantes dicen he venido a broncearme me pasan y hablo con conocimiento de causa o sea incluso con flujos muy bajos ¿vale? pero los fabricantes de equipos de UV rara vez te dan el dato importante que es la energía radiada en microcubios por centímetro cuadrado te dan los vatios eléctricos que no pues es un delta que son de 40 o tal pero en la mayoría pasan saludando o un dinoflagelado o etcétera etcétera es importante lo puedes esterilizar luego hay formas hay formas muy originales de filtrarlo yo por ejemplo me dedico a reproducción de marinos y que tengo bastantes cultivos platónicos pues si tú tienes si tú pones un agua y la pones en un medio con rotíferos los rotíferos te van a eliminar todo tipo de ciliados de vinoflagelados porque se lo comen todo vamos prácticamente ¿no? entonces evidentemente excretan pero si lo coges de la parte de arriba pues es un agua que no está esterilizada pero te han hecho una escabechina importante y cosas que te pueden hacer daño o sea que si yo pudiera utilizarla la utilizaría y si es un acuario muy maduro un ecosistema ya a preservar importante con alguna protección ¿eh? desde primero desde la simple decantación ¿eh? hasta luego pues esterilizarla o si tienes algún tipo de cultivo platónico pues usarla para ello y luego reutilizarla ¿no? pero yo no dejaría de uso las ventajas me has tenido un poco o sea sería sería por ejemplo limpiar el agua con un cultivo de rodíferos por ejemplo yo hago primero cuando empecé sí que lo hacía con agua de marco pero cuando tenía piezas que era un valor importante te entró miedo te entró el pánico pues sí porque no sabes si alguna vez puedes coger justo donde puede ser o sea eso puede estar un poco contaminada o puede tener alguna zona de la solución del hombre ¿qué sería? ¿hacer cambios de agua un poco más periódicos? o si la guarda la estanca la esteriliza o la mantiene y eso es otra si tú la coges la puedes tener el agua de mar estancada a temperatura a temperatura y con movimiento a ver el agua de mar no conviene tenerla no conviene tenerla me refiero decantada durante unos días no meses el agua de mar no conviene tenerla lo suyo es hacerlo pues eso al día o al día de día yo creo vamos en mi experiencia si tú tienes una buena composición de sales a una buena temperatura y la constituyes bien la mantienes en movimiento sobre todo para que se estabilicen gases con atmósfera y entonces se estabilice el pH a partir de ese momento en 48 72 horas tienes un agua disponible pero no recomiendo que pero usarla no recomiendo que la almacenéis por mucho tiempo ¿vale? en el agua de mar otra de las cosas en la que dejé de usarla es porque los parámetros de calcio magnesio no tienen nada que ver a lo primero igual no te importa porque no tienes un alto consumo pero si yo relleno con un agua muy baja en calcio en DSKH si de por sí ya me consume bastante si le meto ese agua porque está el cada dos por tres reajustando el reactor para meterle más fruto o menos tu nombre era perdón Iván Iván de todas formas Iván recuerda siempre que nosotros en los acuarios de Arrecife tendemos a llevar los parámetros al extremo no a mantenerlos en ambientes naturales ¿vale? o sea en valores naturales van a estar un poco forzados en general en todos los parámetros ¿vale? desde el redox hasta los niveles de calcio y magnesio y yo recuerdo hace 20 años mientras los gurús de entonces decían no hay que tener el redox a 450 pues Wilkins estaba midiendo en las lagunas arrecifales el redox a más 180 ¿vale? y allí estaban los corales perfectamente y yo anoche en la cena me preguntaban y comenté algo importante o a menos a mí me lo parece no siempre un coral que tiene un color extremo está expresando salud a veces está expresando estrés ¿vale? además siempre a veces cuando sigues cuando sigues mira, mira, mira cómo están yo ponía un chiste que hoy no voy a hacer sí, sí yo me presto me presto aquí está sí, sí sí es la mejor manera de entenderlo el método el método avanzado porque tiene ese color porque lo mantiene justo en el límite antes de como se dice de su muerte como que pases se te cambia o sea, el color no siempre expresa salubridad a veces expresa estrés yo creo es mi opinión cuando los tienes justo en límite cuando tienen un color es saber mantenerte en el límite y no pasarte con los pasos de 0,03 a 0,078 y nitratos de 1 a 5 antes de dormir también entonces haciendo acceso al agua fácil y en primera temporada usando la flota yo me mataba o me intentaba matar con una lámpara UV pero al final también me creía miedo como dice el compañero que encima normalmente acaba dando miedo me da miedo pero claro luego estaba teniendo un problema de la pregunta es solo con el agua de mar bajándola pues mira yo creo que esta afición lo que necesita es no ser fundamentalista es decir no hay reglas generales si algo bonito tiene esta actividad y que yo siempre cuando me preguntan siempre recomiendo mantener un nivel medio de automatización o sea lo importante es que todos los días hay que observar e interpretar todos los puñeteros días porque replicar a la naturaleza no es sencillo ni trabajo de fin de semana y hay que hay que y una parte importante el talento acuariófilo es precisamente saber observar e interpretar lo que observas que no se te pase algo e interpretarlo correctamente entonces no hay un consejo en el sentido de con el agua de mar natural no hay que editar o con el agua de mar natural hay que editar lo que hay que hacer si usas el agua de mar de torrevieja es observar como se comportan tus especies y como se comportan los parámetros porque basta que cambies la biomasa es decir a lo mejor tienes acróporas y tienes una demanda de reserva alcalina brutal y pasas a tener yo que sé montíporas y la demanda te decae y estás usando igualmente agua de mar natural pero tu biomasa cambia y digamos que la oferta del mercado es la misma pero la demanda interna de los organismos es mayor con lo cual yo te recomiendo que te alejes de las máximas o sea no es una actividad sino que observes tú úsalo úsalo e interpreta probablemente dependiendo de la naturaleza de las especies que mantengas tengas que editar pero no es incompatible tú puedes editar o sea hay una cosa que está clara es que o sea cuando tú buceas en un arrecife la primera sensación que tienes o sea la sensación es aunque parezca un contrasentido es de vaciedad o sea no hay una partícula no hay o sea es de un pristino espectacular el vacío está allí a pesar de la cantidad de fauna tú te preguntas y todo esto cómo se mantiene porque realmente y hasta que vengan los tiburones por la noche y suban del talud de aquí quién come y en realidad y tú en un acuario estás concentrando tú estás concentrando entonces si estás concentrando probablemente tienes que aportar al sistema más de lo que habría en la naturaleza entonces no te va a valer poner agua de mar porque tu concentración de biomasa va a ser superior al final si calcula que metes agua de mar primero le corrigen la salinidad para ver qué KH tiene y porque a diferente de la salinidad y luego tienes que anitarle si la quieres meter ya estable calcio, magnesio y KH por separado pues va a salir al final igual de caro que el kilo de sal para digamos que el agua de mar natural por decirlo un poco cursimente te aporta los intangibles hay cosas los grandes macro los grandes macroelementos los manejamos todos magnesio calcio etcétera estroncio incluso el yodo que está a nivel de ppbs en el mar del orden de 50 ppbs microgramos litro pues pero bueno son los grandes conceptos pero el agua de mar natural te aporta los intangibles o sea te aporta todos los elementos de la tabla periódica a nivel de oligoelementos te aporta por ejemplo cuando hace 20 años antes de determinar determinados estudios se consideraba que era irrelevante el consumo de fitoplacton por las especies de corales especies de antozol luego se descubrió más pues pero si se sabía que determinadas especies de blandos de dendrofitas etcétera cuando estaban en acuarios públicos de circuitos avistos iban de maravilla y cuando estaban en circuitos cerrados pues no o sea el agua de mar te aporta pues el 78% son los que metes fitoplacton pero si tú lo vas a por la lámpara depende al final están matando depende porque si tú te ves las tablas de esterilización una de las cosas que a mí más me sorprende es que por ejemplo necesitas más radiación para acabar con determinadas algas ¿vale? por ejemplo todas las algas diatomeas que tienen en la pared celular silicio el tiempo de radiación y el flowchart el ratio de 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 circulación de agua que necesita es mayor o sea la energía para destruirla y el tiempo es mayor que lo que necesita un protozón por ejemplo un riptocarium depende depende de la para este caso mejor el ozono tu nombre es perdóname Pepe Pepe pero para qué Pepe el rendimiento del skimmer aparte que tengo uno bueno es mucho mejor es pulmeado mucho mejor el agua más limpia te comento tu ozono siempre está conectado ahora mismo porque se me ha roto cuando estaba en marcha siempre estaba conectado pero siempre está conectado es que editar ozono de continuo tampoco es bueno no pero es bajo sabes si está claro que ahora que estamos usando el TNC si con el controlador y tal muy bien ahora me quiero comprar uno más potente lo normal es que cuando te ha subido el ozono y ya tienes el red 2 como toca que ya si tienes un buen movimiento y los nutrientes como toca se mantenga se mantenga lo que para mi no es bueno es que esté a toda hora el ozono no pero yo por ejemplo tengo la propiluz que es la activa si está claro pero te está bajando el redox y te está volviendo a subir el ozono entonces estás siempre conectando haciendo lo que va a pasar si pero lo mantengo sabes que es complicado un poco a cuanto cortas el redox ahora mismo lo tengo desconectado bueno a cuanto cortabas el redox en 380 te quedes 80 400 es una medida en 450 es que vamos muy al líquido yo lo tengo ahora un año y medio un año que se para para o lo fono para o lo quité y tengo el redox ya en 435 pero porque tiene mucho movimiento claro pero él solo ella sola que pena tengo los nutrientes bajos tengo los nutrientes bajos que pena equipo para ahora y Macuayo sí y las bombas de movimiento es que también hay de los malas bombas de los malas bombas de movimiento te ponen el modo noche ¿no? para que al final el modo noche para mí además tienes que mover el agua porque si tú paras el movimiento del agua baja el pH baja el redox baja muchas cosas tienes que mantenerlo yo tengo las bombas de continuo siempre igual y a mí se me mantiene perfecto 430 430 yo tengo la ventaja de que tengo el sur la otra parte de que el agua caiga en el sur todo eso te va subiendo te va subiendo alrededor yo no lo necesito te dejo el ozono y no lo pongo la conductividad de la que tenga el agua los nutrientes que tenga suben al agua por todos los lados pero como lo tengo en la galería no me influye en el salón no tengo ningún ruido no puedo tener así pero lo que yo te quería dar es que no es bueno tener el ozono que esté todo el día trabajando si tus redes bajas es porque te falta movimiento te falta cambios de agua te falta algo pero cambios de agua hago un al mes o sea está bien un al mes está bien aparte que yo he hecho los elementos vamos yo te lo digo por eso porque a mí una vez me subió a cuatro y pico yo ya digo lo paro no hace falta y automáticamente ya está estable si lo pone y lo pones ya y lo digo para que se van enteros te lo digo también porque el ozono oxida mucho y aunque tengas un MK y tengas el mejor metranquilato que hay en el mundo te lo vas a terminar partiendo cuando lo o sea quiere decir que inyectar ozono de continuo no es bueno para el sistema yo creo que son dos sistemas para cosas distintas el ozono y el UV en un equipo de UV Pepe yo en el sin querer hacer publicidad de una ciber ¿son cosas o una? no yo creo que son son tienen aplicaciones un poquito distintas en cada caso en el caso del ozono yo en el libro ofrezco un esquema ¿que por cierto lo tenéis ahí? para el que quiera comprarlo yo ofrezco un esquema en el que pongo una doble seguridad en primer lugar corto con un medidor de redox sugiero a 350 pero ten en cuenta el efecto nocivo cuando excede incluso para las personas para mayor seguridad en el circuito que ofrezco el propio medidor de redox lo temporiza porque más de dos horas al día no es necesario en un acuario equilibrado si tienes un buen ozonizador conectado directamente a la aireación del esquema con dos horas tienes suficiente pero como a veces sucede lo impensable o sea tú en primer lugar coges y digamos que la alimentación del redox perdón la alimentación del ozonizador la conectas a la clavija de energía eléctrica conmutada del medidor de redox y a su vez el medidor de redox en vez de conectarlo a la energía eléctrica lo conectas a un temporizador si en un determinado momento se te va la sonda del redox sabes que como máximo te va a estar y un temporizador te vale dos duros pero sabes que primero tienes la estadística de que con esas dos horas que permite el temporizador vas a estar en un nivel aceptable y en segundo lugar tienes la garantía de que si se te va la sonda o tienes un problema en el transductor a las dos horas te lo va a cortar realmente yo no soy la sonda porque como me lo va apagando encendiendo apagando encendiendo según la propiedad no pero así es un modo seguro pero es uno que dice que igual se te puede ir la sonda y te está dando una lectura errónea y tú ríes la lea y la lea pero que al final si tú usidas el agua le crema la branquia con las sondas la matas del agua con las sondas ocurre como con con nuestras actuaciones que los déficits de concentración son mortales dice di algo que sea que dé valor añadido a la reunión si estás cansado no toques el acuario los déficits de concentración si, si una mala medición es mal y se pone a modificar cosas y la carne porque no te veas eso en todo no solamente en la zona en todo en todo metemos y luego pones y después mi macrosfis te puede fallar te falla te falla la sonda del reactor de calcio como no corte el CO2 la salida la pones libre o pones carbón activo en la salida del agua y en la salida de aire y de ahí directamente al esquímer que el esquímer y en la salida de aire del vaso pones carbón activo para hay que poner carbón y si no lo puedes poner ahí por lo menos pon un reactor con carbón porque el ozono deja unos residuos que al final son malos lo ideal es meter en un reactor de ozono que van personalizados hace un efecto cascada donde retiene mucho el ozono mezcla mejor y luego tiene el carbón y luego también la instalación de lo que es el ozono pues tiene que ser todo PVC de silicona de este blando no pongáis tubo rígido ni codos ni nada porque lo seca lo parte todo y tú hueles hueles en casa y dices hostia huele huele fuerte huele tal y es porque tienes una fuma no te llega ni el ozono al sitio o cosas así no os quiero hablar de memoria pero bueno para que tampoco la gente que empieza que no son vosotros entre en pánico jaquecas y dolores de cabeza me parece que empiezan cuando en el aire en la atmósfera hablo de cabeza puedo decir una tontería pero me parece que las jaquecas y los síntomas empiezan con un PPM con una parte por millón de ozono en la atmósfera de la habitación pero el ser humano detecta el olor del ozono en 0,01 hablo de cabeza lo detectamos mucho antes de que te pueda hacer daño no es tan sencillo intoxicarse una cosa importante cuando tenemos acuario es ventilar la casa cada dos por tres menos el aire es muy importante eso yo no tengo nada de ovedad ni nada de robin ni nada porque yo tengo la puerta abierta tú lo sabes voy abriendo y destino la casa me coge el aire el skinner eso es súper importante me coge el aire el skinner alguna pregunta por esta mesa o alguien por aquí o algo o no es importante que sea un aire limpio no, no qué se hace después de chitlado que la vía final muy buena a partir de ahí tienes que tener un proyecto en mente saber lo que quieres equipo de limpieza peces y corales incluso antes perdona que te corte un momento antes del equipo de limpieza pensar qué tipo de acuario quieres montar son solo peces o un arrecife dentro del arrecife enfocado a oleandos LPS SPS mixtos que es lo que creo que tenemos la mayoría cosa que se debería mirar más y tener urnas más pequeñas si quieres especificar de corales urnas más pequeñas pero con familias separadas el tema es investigarnos y saber qué tipo de peces vas a meter que es compatible y hacer las cosas bien porque como metas un león y una pantera pues se van a pelear ahí las dos entonces es que saberlo y el tiempo de aclimatación de animales y todo hacerlo bien para evitar que problemas yo creo que la compatibilidad entre especies es una cosa más importante y luego saber qué tipo de coral te gusta y cómo mantenerlo y uno de los fallos a aprender a cómo mantenerlo cuando ya se está uno de los fallos que hacemos todos en acuarios marinos es algo que no hacen en dulces en los dulces montan mucho biotropo en marino nadie monta biotropo mezclamos especies de lugares muy distintos del mundo y eso creamos unos problemas enormes cuando José María comentó lo de especies del pacífico y del índico yo puse una cara de póker lo comenté lo comenté porque está objetivado que en los acuarios donde se mezclan especies del índico y especies del pacífico cuando hay una infestación por criptocarion o por amilodinium dependiendo de la variedad genética del protozo las especies del pacífico o las especies del índico sufren mucho más dependiendo de donde como si no estuvieran preparadas no están preparadas el sistema inmunológico para ese frío la química de su mucus no estuviera preparada para las variaciones que presentan porque es la misma especie o sea no es un problema de especie es un problema de razas de variedad del protozo entonces sí que se ve que en los distintos océanos se han especializado son genéticamente un poquito distintos y probablemente los peces aprenden químicamente el sistema inmunológico aprende a defenderse entonces si la infestación es de un criptocarion que viene del índico las especies del pacífico sufren y viceversa eso sí está objetivado hay estudios de acuarios públicos muy muy claros bastante eso fue bueno esas que anoche en la cena estuvimos comentando algunas cosas respecto tu nombre era perdona Antonio yo creo que sí hemos hablado de cosas más allá del ciclado creo que hemos estado hablando de varias cosas yo en mi experiencia yo creo que cuando uno monta un acuario de arrecife conviene que tenga para que tenga continuidad conviene que tenga un proyecto en la cabeza que no se convierta en un coleccionista de peces o de corales sino que tenga un proyecto en la cabeza porque al medio plazo eso es lo único que no ocurre el intentar aprender algo y además eso evita cometer errores en una mala tarde tiene un cabreo impresionante y está frustrado y dice esto lo resuelvo yo con cuarto y mitad de SPS vamos que es lo peor que puede o sea lo peor que puede hacer un acuariofilo es manipular su acuario con déficit de concentración en acuariofilia los errores se pagan carísimos se pagan carísimos un minuto de déficit de concentración un error si estás cansado o no estás en lo que estás déjalo para el día siguiente y otro es hacer terapia comprando cosas para el acuario pero a la tarde esto lo resuelvo yo yo creo que es muy interesante si no te preocupes ¿qué haces? ¿qué te va a preguntar? no, yo voy de la mesa corporal tú no lo vas a hacer no sale ninguna sin saber dónde va sí, pero por ejemplo en la yo no tengo acuario a ver, por ejemplo tú vendes online yo hablo con mi piel no, ya, eso sí mis bichos no van a funcionar en ningún sitio eso lo tengo clarísimo sí, pero al final la responsabilidad de estudiar el de la acuario el de la acuario el de la acuario tenemos la responsabilidad también de vender tú como aficionado intentas ayudar a todos los que saben menos que tú esto es una cadena yo intento ayudar y espero que ayudar bien a los que saben menos que yo porque los que están por encima de mí que saben más que yo me han ayudado a mí eso es el hobby vamos a proceder al sorteo de premios y se va a hacer de la siguiente manera vamos a hemos numerado todas las plazas que habéis venido a comer cada uno tiene su número ¿todas? ¿todas? todas menos los que lo hemos organizado mamón ¿vale? por la parte que me toco ya lo sé no por si nada y si nos toca a nosotros los guayos no, exacto que me tocaras reato entonces aquí una mano inofente va a sacar la papeleta el número y luego el que tenga el número que esté así vamos a comenzar de parte de tienda de caballitos lo que nos ha enviado ¿eh? 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 ¿esos no van inocentes? no hay otro es mal inocente tranquilo de parte de tienda de caballitos tenemos un pack para la cría de rotíferos y en el cual entra un filtro para rotíferos el S-Roti de 250 mililitros y rotífero vivo 250 mililitros el sobre se lo va a quedar ella de recuerdo y lo de dentro es de lo que va a llegar ¿vale? bueno, una mano inocente por favor pásese usted por aquí señorita bueno, esa mano inocente el papelito que más que mejor le venga y nos dice el número por favor número 33 33 el número 33 está asignado José Ángel López acuario marino barato visitad YouTube el YouTube tiene un canal que se llama acuario marino barato que podéis aprender mucho tiene que cambiar el nombre eso es acuario marino gratis gracias no, echar un vistazo acuario marino barato bien ahí está el regalo señores un aplauso por favor perfecto vamos a sortear el reactor este de Chichainabo de gracias hecho con cosas del ecopal ¿cómo lo has hecho? nada no seas tonto que la mayoría es del cubo de la vecina el cubo de la vecina ya sabía yo que lo habían reutilizado todo bueno vamos a sortear el reactor de 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 radical 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 y otra mano inocente por favor 33 para que los números 36 36 36 Diana hostia me ha tocado bien el reactor hay dos hay dos hay dos hay dos hay dos un beso luego el otro damos un lote por ejemplo Oscar también el camarero también está el dueño también está en el lote o sea que nos toca el camarero está en el lote pues me lo llevo yo que me cocine en casa todo el tiempo ¿lo has sacado ya? vale número 30 30 30 Antonio Rubí oye menear un poco la bolsa eso eso está prohibido venderlo no barato eh a 50 por 10 antes de irte ya lo hemos comprado antes de irte ya lo hemos comprado ya vale no te vayas no te vayas no te vayas vale ¿qué se sortea? espera 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 ¿qué se sortea primero? si sorteamos el otro lote de productos palmero lo han hecho palmero 10 el número 10 Roberto y mujer Roberto y mujer Arcoi Roberto vamos muy bien estamos aquí perfecto una mirada profunda a la cámara se acabó muy bien muchas gracias yo con he pedido vuestros permisos paternos para que podáis salir en el vídeo un cheque de 40 euros que os va a tocar la notería porque 40 euros son 40 euros muy bien cariño gracias muy bien tenemos un cheque de 40 euros de color salvaje vamos a sacar papelito a la próxima tira para allá número 31 número 31 Jonás Serna el cupón es de la tienda conasalvace.com hay que decirlo vale acercaros un poquito más para allá que si no me enfrío yo aquí ¿eh? hombre los billetes no son tachados son caros estos antiguos otro vale de compra por 40 euros de color salvaje vamos a sortear una mano inocente muevelo bien y yo recordándole me voy 5 número 5 oh que mala combinación que buena Alejandro Sánchez un aplauso ahí estamos vale ahí estamos muy buena muy buena ahí bravo lo de mi post corals ¿no? por ejemplo esta parte de aquí traba de inocente tenemos el número con la vista comercial que tiene esta niña de inocente número 29 número 29 y es cola salvaje cola salvaje ¡vamos! adelante tú dile que es para ponerlo fuera de la cuerda hombre claro dile este va fuera perfecto perfecto la cámara nos está mirando grabando perfecto muy bien aplauso gracias el segundo lote el segundo lote de Milhouse vale dice ahora vamos otra mano por aquí espera ¿quieres que dé un movimiento? eso es muy bien campeón está controlado muy bien y es el número 16 16 corresponde José Juan José Juan González bravo un aplauso hay más cosas esto de mi bolsita te vendría bien tienes que ir cargando el segundo lote es un gol para ti ¿eh? yo creo que eso es bueno esto es muy bien lo mío lo mío muy bien esto es por el listo vale un segundito por favor que se nos vea en la cámara aquí a los torrales muy bien salimos bien claro todo por esto vamos a sortear ahora una caja de naranjas de Valencia a Tenerife a Tenerife ¿y eso de quién viene? ¿y el jamón pa' cuándo? que estoy esperando que sí gana el jamón tú tampoco te lo voy a llevar vamos a proceder al sorteo de Asturzo es verdad tú tampoco te lo voy a llevar ¿no? qué jodienda si lo sé dos palabras que he dicho ahí número 28 28 corresponde Ramón, Niñarro, Romero ¿ese quién es? no, no, no sortea, sortea ¿qué eres tú? nada, otro vale sácame tu número, cariño ¿qué era? por cierto, ¿qué era? por el chocho una caja de presentativos oh, qué mala suerte para meter la mano en el acuario X y S no te sirve sortea número 12 número 12 corresponde José Luis Armero José Luis Armero muy bien venga si luego al final del sorteo intercambiaba alguna cosa lo hacéis Alejandro y yo la última vez intercambiamos si no recuerdo mal perfecto vale, muy bien la cámara bien todo perfecto recuerdo a la familia a todos venga, muchas gracias gracias sacanos un número por favor el número 25 20, 20, 25 Sergio Martín Sergio Martín ¡Bien! ¡Bien! ¡Era la Prime, ¿no? ¡Era la Prime! vale, pues tienes que lanzarte todo dale, dale caña ahí eso es muy bien muy bien muy bien muy bien pues sabes que seguro que le hacen más ilusión entre estas chuminadas que la Prime vamos a sortear un jamón voy vamos a sortear un jamón de último grito último grito muy bien muy bien perfecto ayúdale ahí a llevarlo dale un segundito de cámara un segundito de cámara muchas gracias un aplauso gracias voy a jefe de ceremonia y ya está que seguro te puede ganar la vida con esto lo sabes jamón jamón chacutería Martínez directamente desde Barcelona y nada vamos a ello a ver suerte los jamones cojonudos envía a domicilio loncheado en basado al vacío lo que haga falta vale perfecto muy bien vamos a proceder a la mano en un ciente atención atención jamoncito para navidad 26 26 26 espérame que me caiga bien Jaime Valdó Gómez Jaime Valdó Gómez un aplauso bravo este tiene que haber a marroquí este no come jamón no tomo jamón bravo bravo ahí venga la AK47 señores bravo 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 muchas gracias muchas gracias vamos a hacer los separados es un gran premio cada cosa vamos a la linterna Jorge si te toques la linterna para qué a la linterna pero con florece y todo que se ve todo guay quítate la muy bien muy bien perfecto sacamos un numerito lo abrimos uno este es el proceder de Paraiso Marino el número uno es de Elías Seguí Elías Seguí Elías Seguí ahí, ahí perfecto muy bien una foto aquí en medio muchas gracias a todos los que nos han gustado todo el material sin ellos no sería posible un segundo cariño ¿no? sí para que se llegue la gente se le han dado en el lote a César ah vale muchas gracias muchas gracias perfecto una lupa guapa madre mía madre mía me encanta eso es un regalo que le ha dado la lupa de cristal muchas gracias por todos los detalles ya está perdón sacamos un numerito lo abrimos el número 20 el número 20 este alfonso signes mulet alfonso signes mulet bravo bravo un segundito la imagen sonrisa profiden gracias gracias bueno esto también es un detallazo aquí tenéis una pareja de snowflakes snowflakes es una pasada de good life bueno aquí está el ballet no están los neces ahí no están los neces también en directo lo hemos hecho para que no sufra para no hacer 100 pavos eso es es un regalazo eso es un regalazo también señores sí 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 bueno atentos por favor atentos que esto es un regalazo y no se puede despistar el que le va a tocar tocamos el número atención el número 14 es de Jonathan Samper ostia Jonathan ¡oh! ¡bravo! ¡paso a acuario! ¡paso a acuario que va a montar! ¡estupendo! nos entrega José María es un placer un poquito de imagen aquí estupendamente muchas gracias un aplauso tenemos aquí de nuestro amigo Red Zen chaval de Benidorm que ha tenido unos poquitos tos para ¿no? ¿cuántos? tres rastas tres rastas para un detalle del hombre ¿no? para todos vosotros así que un 10 por ti también un 10 por él ¿no es? el canal de YouTube Red Zen también os podéis pasar a Red Zen el canal de YouTube si no es el pedazo de acuario en Instagram que es el pedazo de acuario que tiene este hombre también de paso nuestro amigo Víctor también es de unas personas que cuenta lo Red Benidorm que cuenta lo bueno y lo malo y él es de los que lo cuenta todo y de los que hay que seguir porque hay que seguir esas cosas no el que solo sube lo bonito este hombre lo cuenta todo en Instagram acuariovenidor acuariorevenidor podéis pasaros a mirarlo porque es una maravilla si también suben lo malo tienen más contenido que todos los que habemos aquí en este caso lo va a sacar en el número ¿vale? el número no pasa nada ese se esconde el número 11 Gustavo Tornero Gustavo Tornero tienes ahí unos cuantos para comenzar un poco el tema enhorabuena enhorabuena perfecto muchas gracias un aplauso por favor vamos a sortear antes de la I-Prim vamos a sortear un cubata ahí sí pone mi nombre que lo ponen el señor de aquí ahí no entraremos nosotros sacamos un número y al que le toque tiene un cubata la barra apagado dale el número cuatro Jonathan Ruiz Jonathan Ruiz no sé que se me le da para el cabrón no me veas todo no me veas todo no me veas todo no me veas todo un aplauso gracias a mí me ha tocado el reactor pero lo voy a sortear con todos vosotros está para mí está tocado a ti pero como es para mí lo voy a sortear porque quedan muchos números aquí y no creo que sea oportuno que me toque a mí y que no le toque a la persona que había venido entonces ahora solo el número más una mano inocente en este caso va a ser aquí José María ¿vale cariño? y en el último tú ¿vale? y a quien le salga este le ha tomado el reactor y muchas gracias por todo el número 18 es Adai González Adai González ahí lo tiene hola patrocinio de de Radical Red y Red Fred esto también se lo patrocinó el reactor es tuyo jajajaja no sabía como que era perfecto perfecto o sea que el reactor te ha tocado a ti ¿vale? al final y me está comentando aquí también el amigo que vamos a hacer lo mismo que he hecho yo bueno estamos metidos en el tema lo vamos a sortear paraíso marino lo vamos a sortear paraíso marino paraíso marino paraíso marino guay guay vale una Número 21 corresponde a Víctor Ibarra, bien, perfecto, el medio, perfecto, muchas gracias, guay, 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 después escogedlo todo, muchas gracias a vosotros, atención, viene el super regalo, o sea, esto es el regalo gordo, una pantallita imprime, y el soporte, y más aquí con nosotros, esta pantalla ya no vale lo que vale, vale el triple, porque no, Aquarius Solution, es el que nos lo ha proporcionado, y vamos allá, vale, venga, saca un numerito, atención señores, esto es muy importante, el número 27, el número 27, no lo digas aún, no lo digas aún, voy a verlo yo, déjame que lo vea. Solo digo que es una mujer, y sabéis que os digo que se os lo merece, porque viene una mujer a posta, y que en este mundo aquí aguantando todo, se merece un premio así, y la señorita es, señores, atención, Clara Aznar Nadal. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo y bravo! Es más complejito hasta casa, ¿eh? Super bien, super bien, ha estado super bien, agradeceros a todos, porque sin vosotros esto no sería posible, y esto lo que queda es una confianza para el año siguiente, seguir disfrutando de todo esto. Muchas gracias. Y ahora ya, a partir de ahora, el que pueda mover de gala, la puede mover de gala, el que pueda tomarse algo, se puede quedar a tomar. Esa es la decisión de que... Cuidado, que no se puede volver, y el año que viene, mucho más. Unas palabras aquí de don Francisco. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este día, yo me tengo aquí ya, lo siento mucho. Y eso, que gracias, y nos vemos en la noche que viene, ¿vale? ¿Queréis añadir alguna cosa más? Aquí los participantes, algo más. Señor Ramón, hay unas palabras aquí para la peña. Bueno, suelo decir que sin vosotros esto no sería posible, porque al final sois vosotros los que os portáis para hacer este evento. Y si el año que viene lo repetimos, esperamos contar con toda vuestra presencia en este evento. Así que muchas gracias de parte de Equipo RIF. Mucho gusto de Equipo RIF. Equipo RIF. RIF FORM. Muchas gracias.